Sí, sí, sí Bueno, vamos, suerte No me queda ¡Oh! ¡Oh! ¡Enemigo visto! ¡Bien! ¡Ah, me coges! ¡Que hay uno detrás! No puede ser, me sigue No me monto ni el son ¡Ah, sí! ¡Médico! Bueno ¡No se puede! ¿Dónde nos trabaje? O sigo entrecortado No sé por qué va así La conexión La party ¡Oh! Esto me servirá ¡Hola! ¡Uy, qué raro ha sido! ¡Ay, mi alcance! ¡Ostras! ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Qué mogollón! De ahí con el fuego, amigo Disparándonos Que locura Bueno, vamos a aguantar ¡No! 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 ¡Holo! ¡Madre mía! ¡Hay mucha gente ahí! ¡Que te quemas! ¡Que te quemas! ¡Holo! ¡Se ha quemado más gente ahí! ¡Holo! 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 El fuego amigo, el fuego aliado es muy peligroso ¡Seguro que no! ¡Vuelvan a... ¡Holo! 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 Se oye muy mal, eh! Lo digo entrecortada a la gente No sé por qué ¡Holo! ¡Holo! ¡Oh! 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 ¡Corre, corre! ¡Madre mía! ¡Contacto! ¡No! Madre mía. Se acerca humo. Un médico. Venga, ahí, con esa motosierra. ¿Cómo? ¡Pero en blanco! Me hubo la que tirar, madre mía. ¡Vamos! Madre mía Aquí veo a gente con mucho lag Hay gente que se mueve muy raro ¡Enemigos! ¡Vale! ¡Listo! ¡Enemigos! ¡Vale! ¡Listo! ¡Que se va! 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 ¡Pero que hacéis! ¡Me gusta! ¡Eso es! ¡Lo que me gusta ver ahí fuera! ¡Trabajo en equipo! ¡Cohesión! ¡Eso es! ¡Hay que usar a nuestros compañeros! ¡Bien! de la edad ¡Soy muy flanco! Es lo malo de la sierra cuando te quedas vendido ¿Quién guarda? ¡Lo tengo! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡No me quedas! ¡No! 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 ¡No!